Lo dije de la forma más natural, pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido. Siempre desde donde he estado he procurado siempre, siempre luchar por el trabajo de las mujeres. Entonces, el que el otro día utilizara una palabra coloquial ha hecho que se desvirtúe el trabajo que llevo haciendo durante tanto tiempo.